Un equipo de Tele13 desafió los aires y experimentó cómo es volar sobre una de las aeronaves más modernas que tiene la FACH, el Black Hawk. Una experiencia que vivimos durante la ceremonia de su aniversario número 94. Con un ruidoso pero estable vuelo están presentes en cada labor de búsqueda y de rescate. También para socorrer en catástrofes naturales sobre los aires, el protagonista es este. El Black Hawk del grupo de aviación número 9 de la FACH. Una compañía de comandos de aviación y paracaidistas militares del grupo de fuerzas especiales. Y hoy su despliegue tenía un motivo especial, conmemoraban el 94 aniversario desde que a través de un decreto, Arturo Merino Benítez creaba la Fuerza Aérea de Chile. La situación perfecta para experimentar y ver cómo es volar por los aires sobre un moderno Black Hawk. Comandante, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, Sofía, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien. El comandante Mauricio Rocco, comandante de esta unidad. Es que la coordinación y la preparación son importantes para los llamados Panteras Negras, pero debemos partir por lo básico. Partidos con nosotros, tenemos acá todo el equipamiento. Excelente. La polera para que pueda ser una más de las Panteras Negras. Ya uniformados, lo siguiente que nos toca en la lista es conocer al famoso Black Hawk. En el MH-60M o también conocido como Black Hawk, que tiene una autonomía de vuelo de 8 horas y también un peso máximo de despliegue de 22.000 libras o casi 10.000 kilos. Estas aeronaves llegaron a Chile en el 2018 desde Estados Unidos y gracias a su estructura son capaces de recorrer cada rincón de Chile. Transporte pasajero, realizar rescate en condiciones nocturnas y diurnas, siendo un aporte a lo que es la búsqueda y rescate en accidentes aéreos como muchas veces en apoyo de traslado de enfermos y pacientes. Siempre es mantener todas las cinturones de seguridad agrochadas durante todo el vuelo. Si tienen algún malestar, de mareas o algo, avisar a los tripulantes mediante señas y ellos nos van a avisar a nosotros. Ya. Para poder nivelar el fuego. Pasadas las 10 de la mañana partimos rumbo hacia la base aérea de la Facha en el Bosque. Un trabajo importante de coordinación con las otras aeronaves para llegar finalmente a este momento. Cierra el desfile aéreo una formación de helicópteros MH-60M Black Hawk y Bel 412 de dotación del grupo de aviación número 9 al mando de su líder, comandante del grupo Mauricio Rocomolina. Son un poco más de 30 segundos donde esta aeronave alcanza una velocidad de 160 kilómetros y una altura de 91 metros sobre terreno para demostrar en altura sus poderosos dos motores. La Fuerza Aérea que se presenta hoy ante el país es una institución de excelencia, dotada de capacidades acorde a la realidad actual, con gran movilidad operativa y liderada por profesionales de alto nivel. 12.000 hombres y mujeres que pertenecen actualmente a la Fuerza Aérea y que tienen el deber de entregar un servicio de excelencia tanto en aire como en tierra a la comunidad. 12.000 hombres y mujeres que pertenecen actualmente a la comunidad. 13.000 hombres y mujeres que pertenecen actualmente a la fuerza Aérea y a la integridad a la igualidad. 13.000 hombres y mujeres que pertenecen actualmente a la semana 5.000 hombres y hombres si �astae alayas del mercado con является repullen areNDi Grant. 13.000 hombres y mujeres que pertenecen actualmente a la fuente a la vez.